hola mi nombre es javier tenemos un canal ahora mismo abierto para hacer unos vídeos de chistes y de todo ahora mismo vamos a hacer unos ejercicios por la cuarentena en casa mi nombre es narcisa les invito a que nos sigan si es que les gusta hoy voy a hacer un vídeo que es para misiátrica espero que les guste y de una manita viva gracias este corazón nos enamoró todo lo que así era vacío nunca imaginé que ibas a quedar cuando te me acercas pierdo la razón y cuando tú bailas no pierdo un sol y cuando sonríes me quiero besar y cuando caminas me puedes matar yo nunca supe lo que me iba a pasar no imaginé que me iba a enamorar quiero que me digas si me ilusioné por ese amor, por ese amor que me agiré he sentido alto hoy por primera vez la imagen que iba a ser de mí poco a poco yo ¡Oh! 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 ¡Oh!